Hola, yo soy Nelsa, espero que no me conoce y en este vídeo como claramente ya pudieron leer en el título, ver en el banner y si vieron el vídeo pasado me van a entender la referencia vamos a estar haciendo otro maquillaje navideño porque claramente en este canal es la temporada favorita de vernos perritas porque pues todo el año nos podemos maquillar pero pues si la gente se va a quedar como que de post no ames wey porque andas tan tuneada y en estas fechas todo el mundo anda tuneado entonces no hay tanto problema y nos podemos ver perritas con productos extremadamente económicos sin gastar tanto que es lo importante wey porque ya es final de año estamos bien gastados entonces lo importante es vernos perritas pero sin gastar demasiado entonces te voy a acercar un poco y vamos a comenzar. Ok, un poquito ya más de cerca y un poco más en temática navideña claro que sí, diadema patrocinada por mi mamá, saludos, voy a comenzar con la cara y de ahí voy a pasar más los ojos ya saben esto, esto es una mezcla de procesos porque no sigo un orden, casi siempre empiezo con las cejas, paso con el primer, paso con los ojos, paso con la cara y es un revoltijo pero pues todo al final termina funcionando, ya saben las cejas es gusto de cada quien, si la quieres orgánica con jabón si la quieres más estructurada tipo instagram, como quieras, pues cada quien entonces por eso casi siempre los maquillajes los dejo como que de fuera por decirlo así y las hago, las hago a mi gusto, las hago fuera de ello para que cada quien decida como hacérselas entonces claramente ya están hechas por algo ya ok, entonces como primer voy a estar ocupando este de Beauty Creations, claro que sí, excelente servicio, o sea, esta cosita es, me salió económico y me ha funcionado bastante, me deja muy bonita la cara, rellena los poros, me matifica, excelente servicio con este primer lo concentramos en la zona T y lo que sobre lo vamos a esparcir por la demás, su carita bella que tenemos siempre que apliquen un primer traten de ponerlo en movimientos circulares y como que aplastando para que eso vaya haciendo rellenar los poros y sea más fácil que no se les note una textura cuando apliquen la base como prebase de ojos voy a estar utilizando corrector, claro que sí, una base es más líquida y un corrector es un poquito más pastosito un poquito más seco, que el cual sirve como una prebase para las sombras ya que no se va a estar moviendo ni batiendo cuando lo apliques los polvos, aunque lo selles igual se va a estar moviendo un poco entonces es más recomendable aplicar como una prebase de sombras, un corrector que una base y voy a estar utilizando este de L'Oreal que cuando lo compré me quedó muy claro pero como corrector para iluminar debajo de los ojos pues sí, sí se ve que me lo hice con Donitas Bimbo pero como prebase para las sombras me queda muy bien porque como me queda clarito queda como que un lienzo en blanco para trabajar en él, es el tono 325 la verdura para el caldo es que no sé qué perro está haciendo ese ruido siempre en el día, pues estoy en la escuela y ya llego bien tarde, no me da tiempo de grabar por eso siempre grabo en la noche y también en el día hacen mucho ruido, digo en la noche ya nadie va a hacer ruido, nadie, todo callado exacto, los perros de mi colonia, a esta vieja loca va a grabar, vamos a hacer todos ruido todos vamos a hacer ruido porque esta vieja loca se va a poner a grabar pero bueno entonces por si escuchan un perro y exactamente Chihuahua porque es el ladrido, es de Chihuahua, es alguno de mis vecinos la verdad no sé ni de quién es pero siempre, siempre cuando la vieja loca va a grabar, siempre todos los perros se ponen a hacer coros de fondo el punto de hacer maquillajes con ahumados es el difuminar bien no importa que te tardes los siglos de los siglos, amén en difuminar, el punto es que quede bien porque si solamente colocas la sombra y medio la bates hacia un lado y hacia el otro van a quedar líneas en esta parte de arriba y en esta parte de abajo van a quedar dos líneas tajantes que la verdad se van a ver bien ojetes entonces claramente no queremos eso entonces lo que primero vamos a hacer es colocar la sombra de tu preferencia la que quieras colocar, la que vaya al tono de lo que te quieres hacer y de ahí te dediques a difuminar también existen dos tipos de personas las que no sé, colocan café, colocan café, colocan negro, colocan negro y existimos otras que colocamos café, negro y todo hacemos todo un ojo, si la cajeteamos pues nada más fue en uno y ya de ahí cuando lo hacemos, perfeccionamos, limpiamos si la cagamos lo quitamos, ya de ahí pasamos al otro a hacerlo bien y directamente y más rápido, entonces yo soy de ese 50% de la población que agarra un ojo de conejillo de indias y de ahí se pasa al otro y es más fácil porque imagínate wey te estás haciendo un ahumado en negro, la cagas quítatelo de los dos ojos quiero ver que te lo quites de los dos ojos va a estar cabrón entonces elige sobrevivir y mejor nomás agarra un ojo de conejillo de indias y de ahí cuando te salga bien, pásate el siguiente después de esta sombra voy a aplicar un negro en esta parte interna sin llegar a este medio de la almendra y me van a decir, entonces para qué fregado llevo dos horas difuminando wey, el punto es el difuminado de la parte de aquí arriba todo está ahumado, o sea, colocas en esta parte comienzas a difuminar en forma de parabrisa y de ahí eso va haciendo hacia arriba y ese va a ser ese difuminado con ese degrade el cual se va a ver, ese es el punto no solamente poner batidillos de sombra y ya no, o sea, tiene su chiste tiene su chiste después de mil años voy a pasar con otra sombra para difuminar sí, seguir difuminando pero esta es una sombra un poquito más clarita para difuminar mi tono de piel con esa sombra y no se vea simplemente ahí como que un ahumado hacia arriba que no termina no lo sé entonces es una sombra un poquito más clarita la que estuve colocando en el inicio para sellar el corrector siento yo, a ver en cámara sí, ya quedó excelente servicio aquí se ve un poquito más potente ya saben, luz blanca hace todo un poquito le baja el tono pero tampoco quiero exagerar porque pues en persona sí me voy a ver bien lapicito y en cámara me voy a ver bien lavada pero no tanto más o menos pero ya, ahí ya está entonces voy a pasar con lo interesante que es con sombra negra de otra paleta no les dije yo nada más me empecé a pinta es que según yo se los voy a ir dejando en pantalla o si no en cajita de descripción pero pues porque pues mente de Dory no sirve pues estuve ocupando igual ya les enseñé ahorita que le di el uñazo a la sombra y mi dinero estuve ocupando esta y ahí les fui mostrando los tonos entonces para que digan para que no vayan a decir que no les mostré posis si les mostré y cambiando de paleta porque en esa no tengo negro tengo café podría servir pero quiero negro James Charles creo que sí my love forever la amo mejor inversión de mi vida claramente yo tengo un amor esta es mi religión o sea esta paleta es mi religión ay no esta nunca sé cómo mostrarla porque pues me quito toda y la muestro o así no sé pero ya voy a agarrar este negro así se ve voy a agarrar este negro y ya antes de que le meta le meta otro uñazo a esta porque si le meto un uñazo a esta en esta sí voy a llorar voy a colocar la sombra negra en la V externa del ojo y la voy a comenzar a arrastrar en movimientos circulares hasta el final de este para acá es final y de este para acá es inicio entonces lo voy a hacer hasta el lagrimal lo voy a arrastrar hasta el lagrimal en movimientos circulares sin elevarlo tanto simplemente fijar un color ahí y luego voy a difuminar con una sombra café ok siento que ya ahí está bien ya difuminé bien ya hice lo que tenía que hacer ya trabajé en el otro ojo ya hice mi cagadera en este ya arreglé ya hice pero creo que me di cuenta de algo siento que siempre me sale perfecto uno siempre uno me sale perfecto y es este o sea la primera me sale perfecto cuando intento hacer este voy a pasar con lo interesante y es con una sombra azul pero no sé cuál azul porque pues igual de mi James Charles pero no sé si quiero este si se ve sí no sé si quiero alguno de estos dos o algún o este o sea no sé cuál de los tres en cámara creo que bajo de naranja creo que sí creo que voy a tomar este en cámara soy un poquito más azul rey y aquí se ve un poquito más azul como que chicle pero sí voy a tomar este voy a tomar ese color y con una brochita medio planita lo voy a colocar en toda la almendra que dejé libre sin color me gusta pero no se ve potente entonces voy a ponerle corrector van a decir que como friego pero voy a hacer un cut crease y de ahí voy a ponerlo solamente en la almendra y de ahí voy a colocar la sombra voy a colocar una sombra tan pigmentada como este que sería un azul o algún negro morado siempre coloquenlo primero en toquecitos y de ahí pueden ir arrastrando pero con movimientos muy pequeños para que esto no les suelte pigmento en la parte de abajo en las ojeras y se les vaya a hacer todo un batidillo ya saben que para eliminar toda línea tajante de sombra voy a pasar a la sombra anterior que es una negra simplemente para difuminar todos los bordecitos y hacer un pequeño difuminado en la parte externa pasando a lo que me hace más emoción de este maquillage que serán brillos obviamente así que voy a estar poniéndome brillos de uñas ¿por qué? pues porque es lo que hay no, o sea también tengo de bisú pero pues me gustan más los uñas porque estos son como lentejuelas ojuelas más o menos o sea no son unas ojuelas pero tampoco son lentejuelas tan chiquitas es un punto intermedio pero o sea de todas las que quiero la que quiero está hasta acá abajo o sea tengo que sacar todo eso para sacarla pero entonces me voy a pelear y ahorita regreso ok para estar pegando las ojuelas voy a estar aplicando pegamento de pestaña en toda la almendra móvil o más fácil en todo lo azul y de ahí voy a estarlas colocando con un pincel planito el cual con el que estuve colocando el corrector porque ese también ya se hizo como que ya tiene una base pegajosa por decirlo así para poder colocar mejor las ojuelas que perra brillo más que la estrella de árbol de mi casa wey pero ya me voy a poner rimel creo que sí es este de L'Oreal excelente servicio este está excelente servicio no me las deja ni muy grumosas ni que les falta rimel o sea me las deja en un punto exacto por decirlo así entonces voy a enchinar coloco rimel y de ahí voy a colocar pestañas como por el momento ya están listos los ojos simplemente me falta hacer un delineado en la parte de abajo pero eso lo voy a hacer ya al final que haya difuminado corrector y todo eso ahorita voy a estar aplicando el corrector de color ya se la saben porque pues necesito tapar todo lo que es obvio todas las ojeras que me cargo y entonces ya es este de la marca Illigirl y de base voy a estar utilizando una que me ha gustado bastante que se ve carísima de París aunque no es tan caro no es cara de hecho es económica y es de la marca de Chiclam esta es el tono Boris Scott como al menos yo siento que esta base me quedó un poquito oscura no lo sé o sea en cámara no se ve pero en persona sí me lo noto pero no sé bueno ya voy a aclarar el asunto con el corrector que ya les dije que me quedó un poquito claro que parece Donita Bimbo pues bueno este corrector con mis bases normales sí parezco con Donita Bimbo pero con esta base espero y no porque me gusta el corrector me gusta como cubre como ilumina y todo pero sí o sea se ve muy blanco se ve entre blanco y rosita y pues como que no son mis tonos pero espero que con esto se aclare el asunto tampoco quiero poner tanto porque pues si no me gusta ya vale madres pero pues continuando con las cosas en crema voy a pasar a hacer el contorno y a colocarme rubor y como contorno voy a estar utilizando estos son correctores pero pues en el tono yo lo agarré como contorno y es el número 14 almendra de Bisú y como rubor voy a estar tomando uno de mis favoritos miniaturas excelente servicio es este es el Fenty Beauty Cream en el tono 09 Cool Beer sé que parece que me madrearon pero no ahorita difuminándolo se va a ver cute se va a ver bonito sin llegar a vernos Anabel porque pues claramente no queremos vernos así todas ojetes entonces por eso queremos un tono un poquito más más cálido no tan frío para sellar el asunto voy a estar utilizando un rubor de Bisú el tono 16 16 sí rosa y el Bahama Mama de The Balm simplemente para sellar ya sea todo todo toda la esculpida que me acabo de aventar de cara ando bien producida aunque bueno son como las 11 12 de la noche y pues claramente me voy a meter a bañar después de esto bueno después de unas fotos me voy a meter a bañar y también me falta cenar hacer mis cosas para la escuela no sí excelente servicio pero yo bien producida reinas ante todo o sea para la escuela voy toda toda furris toda sarra malamente y me peino pero aquí uy como me chocan los baby hairs me chocan me chocan siempre y sí es que como tengo fleco pues entre baby hairs y fleco me la llevo siempre peleándome con el maquillaje pero que producidas mana nos vemos excelente sí excelente servicio bien perra un poco las luces para que se note porque como las tenía ahora sí en lo máximo pues me veo muy clara muy blanca y no se nota que estoy tan maquillada cuando en realidad parezco ya la chupitos o Annabelle pero bueno eso es lo que se puede voy a estar sellando la cara con un polvo de color compacto es este del fit me de maybelline es el tono que tal vez porque beige yo la verdad ni chequeé el tono simplemente lo que alcancé a ver así en el cartoncito y dije si me queda y nunca vi el tono pero ya aquí lo estoy viendo es natural beige y lo voy a estar sellando simplemente la cara y debajo de los ojos lo voy a estar haciendo con un polvo traslúcido para estar sellando este business voy a estar utilizando el insta ready de chiclam con la esponjita que parece durazno pero no me acuerdo wey no me acuerdo si se utiliza con con el compacto o con el suelto wey no me acuerdo no me acuerdo o sea algunos decían que si lo mojaban otros decían que no pero pues no me voy a arriesgar y no lo voy a mojar y lo voy a utilizar con el compacto y a ver que pasa casi para terminar con el asunto en lo que esto se está cocinando por decirlo así voy a estar colocando un tintan line de visual tono negro en la parte de abajo de los ojos para hacer un pequeño difuminado con azul espero me salga bien y no hacer un batidillo ni una porquería como labial no sé cual de los dos quiero colocar un nude porque pues no me voy a poner un rojo después de traer esto obviamente porque si si voy a aparecer a chupitos entonces no sé cual de estos dos tonos colocar voy a colocar este y si no me parece le voy a echar encima de este obvio platiqué pero pues es uno de revlon un tono nude porque no tiene el tono porque pues no si 980 punto es el tono 980 y ya aunque me siento estafada ustedes ven algo porque ya no me siento extremada extremadamente estafada este tono no me wey es lo mismo sabe a chocolate y huele huele super de li pero este tono se me pierde se me pierde ese tono ustedes ven algo porque pues yo no veo nada wey me estafaron entonces voy a terminar de ponerme esto en el oxico y ya de ahí voy a pasar con el otro a ver si ese si se ve porque pues con este fui estafada con 200 pesos me siento completamente estafada robada timada me tomaron el pelo entonces voy a colocar este crayón de Maybelline es el super stay ink crayon tono 20 enjoy voy a colocarlo en la parte del medio a ver si si se nota algo porque pues o sea no se ve no se ve feo pero no sé si lo quiero así voy a colocar solo un poquito porque si me gusta como se ve pero solo quiero un poquito de color no tan potente el oxiquibrix güey esto está muy líquido y acabo de manchar mi labial de este lado que bien lo voy a tener que limpiar luego entonces si se nota algo espero y si porque ya ya me choqué a darle pasada tras pasada si si se nota vamos a confiar que si se nota vamos a a confiar a poner nuestra nuestra fe en qué labial si se nota porque ya no sé qué otro labial en vez de tunarme para que se note este asunto voy a fijar el business con fijador de maquillaje de beauty creations y de ahí voy a pasar a colocar un poco de iluminador como iluminador voy a estar utilizando mi favorito mi top número uno que yo amo y adoro con toda mi vida un MAC obvio que sí este este tiene mi corazón mi vida y mi alma ese es el tono oh darling excelente servicio o sea cuando esta madre se acabe voy a llorar porque pues no está tan fácil conseguir este tono justamente este tono si está un poquito difícil de conseguir entonces ese día que se acabe o se rompa y espero que no se rompa espero que se acabe voy a llorar y voy a sufrir bastante y bueno y bueno esto es todo por este video ya me había quitado la diadema pero pues por temporada no la vamos a dejar porque pues esto no dura mucho entonces esto es todo por este video gracias por estar aquí gracias por verme espero les guste espero verlas igual de perritas que yo nos vemos en el próximo video así que activa la campanita suscríbete darle like a este video adiós